Mi nombre es Andra Luz Román Jaimes y mi hija desaparecida es Ivette Melisa Flores Román, desaparecida en Iguala Guerrero. A raíz de la desaparición de mi hija varios compañeros me buscaron para que los representara como colectivo de madres igualtecas y a raíz de la desaparición de mi hija me hice defensora de derechos humanos. Hoy defiendo los derechos humanos para poder exigirle al gobierno cómo buscar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los buscamos en el 2014 cuando desaparecieron los 43 estudiantes nos pusieron la muestra de seguir y de buscar en los cerros, de buscar los secuestrados, de buscarlos en esos lugares a donde nadie sube. Entonces, pues ahora sí que ya ahí viendo lugares de puntería, lugares, casas solas, casas abandonadas, nos dimos a la tarea de subir los montes y entrar en esas casas abandonadas para ver si nuestros hijos estaban retenidos ahí o amarrados o algo, como luego nos llegaban los rumores que los tenían amarrados. De ahí nos dimos a la tarea de buscar en fosas clandestinas a donde nos dio resultados que encajando la varilla y oliendo mal esa varilla despedían olores horrorosos, ¿no? Entonces empezamos a rascar, a rascar y vimos que nos daba resultado porque fue así como se encontraron varios restos humanos y ya esa labor se viene haciendo en diferentes colectivos. Defender los derechos humanos nos define como exigirle al gobierno el gobierno, nuestra seguridad y a raíz también de la desaparición de nuestros hijos, instruir a las nuevas víctimas que no quisiéramos nombrarlo de esa manera porque las nuevas víctimas pues siempre va a haber porque no ha parado la ola de violencia. Simplemente darles el camino, darles la pauta de cómo, qué hacer y qué no hacer en la búsqueda de nuestros hijos y de sus hijos que también ellas emprenden un camino de dolor y buscar la justicia y la verdad.